Y ahora vamos a tocar un tema que es muy interesante porque claro, estamos atravesando esta pandemia de coronavirus pero también comienzan las alergias estacionales, las alergias de otoño entonces, ¿cómo diferenciar los síntomas de COVID-19? Si estamos atravesando una alergia le vamos a preguntar a una especialista como Graciela Barizat que es alergista e inmunóloga clínica así que Graciela, buen día, ¿cómo estás? Magdalena es mi nombre Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Bueno, gracias por su tiempo No, por favor, gracias por la invitación ¿Cómo diferenciamos, doctora, esta cuestión? ¿Cuándo tenemos síntomas que pueden ser de una alergia estacional, digamos, de esta época? O, bueno, síntomas de COVID, claro Claro, bueno Te puedo decir que si bien el COVID es el gran simulador y se confunde con patologías, con otras patologías virales también podría confundirse con un cuadro de alergia pero es más difícil, ¿por qué? Porque las alergias tienen síntomas típicos, característicos en donde si bien es la vía aérea superior, la involucrada, también la inferior en el caso del asma hay un síntoma predominante que no falla que es el prunito no falta nunca en las alergias siempre está el picor de los ojos, el picor de la nariz pica el paladar, pica la garganta cosa que no sucede en los cuadros de COVID si bien los síntomas cardinales como tos, congestión masada, dolor de garganta cardinales de COVID pueden estar también en las alergias lo que no falta nunca es el prurito así que ahí tenemos una diferencia importante otra diferencia importante es la ausencia del cuadro febril las alergias no se presentan con cuadros febriles el COVID puede a veces no presentarse cuando son asintomáticos pueden no presentarse pero sí están los otros síntomas que también son muy importantes en el COVID como la tos que no falta nunca, que es una tos irritativa permanente bueno, y aparecen los demás síntomas como el dolor de garganta la paringitis, puede aparecer la falta de sabor la falta de gusto, de olfato si bien en los procesos alérgicos crónicos como la sinusitis crónica o los riníticos crónicos que no están bien controlados su proceso alérgico puede aparecer una falta de olfato el de COVID es inminente muchas personas lo padecen en los primeros 3 a 4 días de comenzar la infección así que ahí tenemos otro cuadro de diferencia entonces, la enfermedad la rinitis alérgica el cuadro es mucho más sencillo es menos agresivo siempre está el prurito si bien puede estar la congestión nasal en la ultranasal puede doler la garganta puede haber tos puede haber una crisis de espasmo bronquial porque muchas alergias se desencadenan por la presencia de virus no de coronavirus pero por ejemplo, un resfriado común en los pacientes alérgicos se puede acompañar de una respuesta bronquial a la presencia del virus y ocasionarse una crisis interna así que doctora bueno, allí también sí no, muy interesante lo que estaba planteando porque justamente esto debe poder como identificar un poco los diferentes síntomas que vamos a tener así y todo le quería hacer dos consultas una ¿usted ha notado que por ejemplo el año pasado con esta cuestión de tanto lavado de manos del uso del barbijo las personas nos hemos resfriado menos o que se han por ejemplo aparecido menos síntomas en relación por ejemplo a lo que afecta a la vida respiratoria? sí vos sabés que ha sido notable la disminución de la infección respiratoria por virus comunes y hasta han disminuido las patologías alérgicas porque el hecho de que las personas han estado en su casa han estado poco expuestas al medio ambiente a sustancias agresivas a la contaminación el uso del barbijo ha influido mucho no solo en la disminución de los procesos infecciosos virales propios de la época sino en la aparición de los síntomas de alergia lo hemos notado también así que mirá la importancia de la exposición y la importancia del uso del barbijo si bien que tanto nos persistimos y es molesto y nos daña la piel nos impide respirar nos nubla los lentes renegamos permanentemente con el barbijo pero sin embargo hemos visto ya un cambio en cuanto a la epidemiología de las infecciones virales y a la disminución de los síntomas alérgicos ¿se pueden prevenir las alergias doctora? es importante ¿cómo? ¿se pueden prevenir las alergias? ¿se pueden prevenir? bueno las alergias en cierta forma se pueden prevenir ¿por qué? porque la alergia es una enfermedad genética que la vas a traer en tus genes hay distintos genes que codifican para los procesos alérgicos entonces si esa persona ese niño que van a ser proviene de una familia de alérgicos y de una mamá alérgica y de una mamá asmática ya tenemos que estar sospechando que hay una alta posibilidad de emergencia entonces hay ciertas medidas preventivas que van a hacer que la evitación de la exposición a un medio ambiente contaminado a ciertos alimentos a ciertos estresores ambientales van a hacer que esos genes se expresen mucho después o quizás que queden dormidos durante mucho tiempo así que bueno esa es una forma de prevenir a veces se le indica a la mamá cuando hay una una mamá muy asmática con un papá asmático con muchos síntomas de alergia familiar de intercedentes familiares se le suele indicar a la mamá una dieta libre de aditivos de colorantes a veces se suspenden los lácteos para evitar la sensibilización intraútero del niño también es muy importante a veces el parto el niño el hecho de que un niño nazca por parto natural a que nazca por cesárea hace una diferencia en la adquisición de las alergias es como que el nacimiento por un parto natural el hecho de que el niño atraviese el canal del parto y se contamine con todos los patógenos con todas las bacterias de su mamá es como que lo previene en cierta forma a la aparición de alergias futuras es como que crea una microbiota va creando una inmunidad natural que lo va a ir previniendo de la aparición o lo va a ir postergando de la aparición de las alergias futuras muy interesante también evitar que en los ambientes cerrados se fume evitar ciertas estufas cierta contaminación del aire del interior de los ambientes evitar que el niño esté en lugares donde se cocina todo eso también previene y favorece la disminución de los síntomas pero bueno es una enfermedad genética que en algún momento de la vida va a llegar a expresarse la podemos retardar doctora la última y obviamente agradeciéndole mucho siempre la predisposición para compartir todos sus conocimientos con Punta la M por ahí decirlo ¿qué recetas o qué trucos podemos utilizar las personas para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Bueno ¿qué trucos naturales o habituales podemos utilizar? Fundamentalmente una vida a la vida libre haciendo actividades físicas al aire libre fundamentalmente el hecho de evitar el consumo del tabaco el hecho de tener una dieta sana con carne frutas verduras legumbres inculcarles a nuestros niños desde los primeros años de la vida tener una dieta variada a que coman verduras frutas todo eso redunda en calidad de vida aparte la suplementación con vitaminas puede ser muy interesante en esta época de COVID es muy importante controlar los niveles de la vitamina de sangre porque es una vitamina que antes era solo conocida por su acción para evitar la estoporosis pero con el paso de los años y el conocimiento de todas sus funciones se ha visto la función inmunoreguladora muy importante que tiene la vitamina D y que favorece la aparición de un perfil protectivo que es el perfil inmune que es el peruno que nos defiende de agresiones víricas bacterianas parasitarias así que el hecho de tener un buen nivel de vitamina D es fundamental para estar bien protegidos generalmente en los niños en los primeros años de la vida el pediatra suele indicar esta vitamina pero después pasa el tiempo y se suelen olvidar de suplementarlo así que es muy importante recordar la toma de vitamina D tanto en la infancia como en la adultez y te diría que en las mujeres después de cierta época de la vida una vez que comienza la menopausia sería como una regla elemental decir bueno voy a incluir una dosis de vitamina D con cada cambio de estación también la exposición solar el hecho de tener una vida al aire libre si bien estamos ahí en una dicotomía por un lado prohibimos el sol y por otro lado decimos de la necesidad de la exposición en los rayos solares porque es una vitamina que se absorbe a través de la piel se potencia a través de la piel pero es poner la piel en los horarios permitidos en los horarios tempranos de la mañana o de la tardecita y si ahí sí que libre de protección solar como para que el sol pueda actuar sobre la piel es otro elemento importante en la prevención recuerdo doctora el caso de una mujer en Buenos Aires el año pasado que había ido cuando estábamos en la etapa como más cruda del aislamiento que había sacado su reposera para tomar sol en un parque público y cuando los policías se acercaron a decir señora tiene que volver no dice yo tengo que tomar mi dosis diaria de vitamina D si viste mira van pasando los años y nos damos cuenta como las recetas de los abuelos las recetas ancestrales como todo tenía un asidero científico la verdad que era una sabiduría natural que con el paso de los años se va encontrando el porqué si el hecho mirar de importancia de tomar sol la importancia me acuerdo que los abuelos decían la importancia de tomar la sopa y de poner huesitos en la sopa y de hervirlo por largas horas y demás y tomaban esa sopa y era como el primer plato nutritivo del día y vos sabes que ahora con el paso del tiempo y con los nuevos con los conocimientos actuales de nutrición se ha visto que casualmente el hervir los huesos de carne de vacuna durante muchas horas y de tomar ese caldo de huesos contiene un nivel muy alto de proteínas sobre todo de ácidos grasos muy beneficiosos como para el organismo como el ácido butírico y aparte también contiene una gran cantidad de colágeno que bueno una herramienta fundamental para nuestra piel excelente doctora ha llegado a tal punto esta situación que ya en las grandes capitales se venden envasados en botellitas como gaseosas tomar el caldo de huesos en vez de tomar una gaseosa o tomar un suplemento te tomas tu botellita de caldo de huesos bueno veremos si llega aquí también en algún momento como como todas esas recetas ancestrales tenían una un asidero científico doctora un gusto hablar con usted como siempre muy amable y bueno mucha información nos ha aportado en esta nota así que que tenga buen fin de semana gracias no un gusto siempre estar con ustedes nos vemos acabamos de hablar entonces con la doctora Graciela Barizat quien es alergista e inmunóloga clínica sobre cuestiones de alergia y covid y también claro como fortalecer nuestro sistema inmunológico